El último IFE. ¿Qué va a pasar con los precios y los planes sociales? Consultorio en vivo. Y toda la información la tiene la doctora Natalia Poncello. ¿Cómo le va? Exactamente. Buenas tardes, Carlitos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué pasa con el último IFE? ¿Qué pasa con el último IFE? Bueno, claramente último IFE. Por ahora, para el mes de noviembre, lo estuvieron cobrando las personas que no tenían ningún tipo de empleo ni de ayuda social. Para diciembre no estamos en vistas de ningún nuevo IFE. Obviamente, los planes del nuevo presidente son distintos. Lo sabíamos antes de que se hagan las votaciones, cuáles eran los planes. Así que no entraría ninguno de este tipo de ayuda social para el mes de diciembre. ¿Cuánto es el último IFE? ¿Cuánto van a cobrar? Lo último que van a cobrar ahora, ¿cuánto es? 47.000 pesos para las personas que aún lo siguen cobrando esta semanita. Los que no cobraron antes, puede ser que cobren solamente una parte. O los 94.000 pesos del total, porque los que no se habían cobrado en octubre, cobran todos juntos en el mes de noviembre. ¿Y qué va a pasar con respecto a la jubilación o a la pensión? ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto van a cobrar en diciembre? Porque ahí también puede ser que sea el último con bono. Exactamente. ¿Por qué? Porque sabemos que las medidas tendientes a partir de ahora van a ser más de capitalización, de otro tipo de país. Medio que nos sacamos el chip del bono, de la ayuda, del plan, para ponernos un chip de trabajo, bienestar general, y poder las empresas, a partir de un buen monto de sueldo, tener una buena jubilación. ¿Por qué? Porque no todo termina en un bono. En el mes de diciembre va a haber 105.000 pesos de jubilación mínima para todos los que cobren la mínima. A eso se le suma un bono de 55.000 pesos, como decís vos, es el último. Sabemos que el otro candidato sí tenía propuestas de un bono de 65.000 pesos para enero, de 70.000 pesos para febrero. Eso quedó espumado en el aire. Y ahora nos vamos a tener que acotar a lo que es la jubilación mínima. ¿Qué significa esto? La jubilación puede llegar a aumentar en marzo en una buena proporción. ¿Por qué? Porque va atada de la mejora que tenga el país. Así que si al país le va mejor, van a tener una buena jubilación. Pero más o menos estamos hablando que en marzo ese aumento puede llegar alrededor de los 25 o al 30%. Más o menos estamos en esa franja, ¿puede ser? Exactamente. En realidad la franja que vivimos viviendo este año, si todo cambiara mágicamente y la producción fuera muy buena, vos sabés que la caja de las jubilaciones y pensiones se llena de lo que son los impuestos. O sea que si mejora muchísimo el país, podés mejorar muchísimo una jubilación. ¿Qué pasa en enero? La verdad es que se podría llegar a pensar que llegarían sin bonos, con una jubilación de 105.000 pesos en enero y en febrero. 73.000 pesos las pensiones no contributivas, 84.000 pesos las POM. Bien. Ahora, en enero, cuando un jubilado, una jubilada cobre el mínimo, 105.000 pesos. De ahí no se mueve. Exacto. Esa es la jubilación. Esa es la ley. Es la que va a la ley. O lo que dice la ley. Ahora, ¿hay alguna posibilidad de que el nuevo gobierno diga, bueno, por esta vez, de acá hasta marzo, algún mono o está descartado eso? Mirá, yo la verdad que lo desconozco. Si vos ves la teoría y el pensamiento, ¿qué es? Sí, sí. Es tendiente a poder hacer un ajuste también en las jubilaciones y pensiones. Si ves el plan de gobierno, lo primero que se va a ajustar es la parte estatal, luego las pensiones y jubilaciones, por lo cual sería el segundo plan de ajuste. No debería de ser en estos meses, pero tampoco creo que tenga un criterio como para dar bonos. Sí, mejorar las jubilaciones. Bien. Hay consultas y la tiene Denise, dale. ¿A partir de cuándo pagan el 20% de lo retenido por la AUH? Lo podés cobrar cuando gustes. Deberías hacer el trámite. Tenés todo el año para hacerlo. Antes lo presente, antes lo cobras. Recordá que eso te demora 60 días. Son todas acciones que deberían ir haciendo. Por las dudas, lo haces, lo tramitas. Si lo podés cobrar antes de diciembre, espectacular. Bien, Denise, hay preguntas, dale. Tengo residencia precaria, vivo hace 9 años acá. ¿Me corresponde algún plan? Bueno, no, estás medio complicado ahí también con el DNI. Recuerden que la precaria la tienen que transformar en DNI de extranjero. Hacer trámite para que en el futuro puedas también. Vos sabés que Carolina Píparo quedó frente a la ANSES. Esa está también respaldada por Verón, que es una persona que estuvo en las reformas de México previsionales. Por ahí, lo que se tiende a pensar es que venga alguna de esas reformas de FJP y también del Estado que esté un poquito presente, haciendo jubilaciones mínimas, como existe hoy la PUAM, para las personas mayores de 65 años y que las personas que trabajan quizás con 20 años trabajados ya puedan cotizar para tener una jubilación que sea un poquito más de la mínima y que no los iguale a las pensiones de los 65 años. Bien, siguen llegando un mensaje para la doctora Ponce de León. Denise. Cobro madre de 7 hijos. Si mi pareja me registra en ANSES, ¿me sacan la pensión? No, que te registren ANSES, ¿qué quiere decir? Ya tenés todo con tu pensión no contributiva, no necesitas nada de registro porque ya tenés todo registrado. Tanto el beneficio que cobras por mes, los chicos vos los tenés con SUAF, no es aguache, así que estás cobrando SUAF por tus menores. Si estás casada, no pasa nada, no creo que estés casada con alguien que tenga tanta plata como para que te saquen la pensión no contributiva. Bien, ahora, ¿cuándo va a cobrar el jubilado, la jubilada, el pensionado o la pensionada en diciembre? ¿Cuándo y cuánto? Bueno, en diciembre tenemos certezas, ¿por qué? Porque si está todo bien y hay caja, van a cobrar 105.000 pesos de jubilación mínima. Les sumás 55.000 pesos de bono para todos los que tienen la mínima, pensiones no contributivas y PUAM también lo cobran. El aguinaldo, medio aguinaldo en el mes de diciembre, 53.000 pesos para la mínima. Les sumás a esto y también por último mes, devolución de IVA 18.800 pesos y último mes 15.000 pesos de PAM. O sea, el IVA para los jubilados se termina para todos. O sea, no es por ley, sino que IVA hasta el 31 de diciembre se termina. No hay ninguna posibilidad de que continúe esto. Yo creo que, a ver, votaron y se votó un estilo de gobierno que no acompaña en, ¿cómo lo puedo decir? En lo que es ayuda social. La verdad es que no, la verdad es que se votó para que haya un cambio. El cambio consiste en menos gasto del Estado, en más empresas, en trabajo, por esto el cambio de plan a trabajo genuino. Por lo cual no creo que esté dentro de las posibilidades del nuevo gobierno ayudar con la devolución de IVA. Por eso no es una medida que esté pensada. Bien, Denise. ¿Cuánto se cobra por nacimiento? Yo entrego para cobrar el nacimiento en septiembre y ¿quieres saber cuánto cobraría? Bueno, nacimiento está entre 7.000 y 10.000 pesos. Tenés que hacer el trámite con el PMI que te dan cuando nace la criatura para llevarlo con el certificado de nacimiento y vas a poder estar cobrando ese trámite. Bien, Denise, vamos. Ahí, mirá, llegan un montón de preguntas. ¿Las tiene todas, Denise? Todas son tuyas, Denise. Todas mías. Mi hijo cobra pensión no contributiva, es menor de 21 años. ¿Le corresponde algún bono? Bueno, para el mes de diciembre seguimos con los bonos. Último mes, diciembre, 55.000 pesos de bono para todos. ¿Quiénes son? Las jubilaciones mínimas, las pensiones no contributivas, Madre de Siete Hijos y PUAM. Todos ellos van a estar acompañados con un bono de 55.000 pesos para el mes de diciembre, además de la media de Vinaldo. Ahora, el PUAM, la pensión, todo esto sigue, continúa. Lo que no continúa es el bono. Exactamente. Todo eso sigue. Exactamente. Por ahora siguen las jubilaciones mínimas. Que quizás con el tiempo haya un cambio, sí. Se puede llegar a dar un cambio. Se sabía cuando se votó, porque el candidato y hoy presidente fue muy claro en las medidas que iba a tomar, entre las cuales había una reforma previsional, que de hecho se está dando también en el mundo, en tanto a la edad jubilatoria, que en muchos países vecinos aún se aumentó la edad jubilatoria, y también como el tipo de jubilación que se da de parte del Estado, sabemos que la parte de mayor edad va acrecentándose, por lo cual todas las poblaciones se están avejentando y hay que pensar una nueva manera de vivir la jubilación. Ahora, no es necesario la persona que cumple, la mujer que cumple 60 o el hombre que cumple 65, no necesariamente se tiene que jubilar, puede seguir trabajando. Exacto. Hoy, hoy, yo... Perdón, perdón, Nati, estamos viendo a Milei. Ahí estamos en la puerta del hotel, en vivo y en directo. Sale Milei. Dale, estamos en vivo y en directo en el lugar. También está Karina Milei. Vamos, estamos ahí, dale. Estamos en vivo y en directo.